La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche Gracias mil a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 Así es, redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho Tenemos a Eric en la línea telefónica Saludamos en esta noche, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados, ¿cómo te encuentras, Eric? Buenas noches ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, los felicito por su gran programación que tienen Gracias, Eric Esto realmente lo necesitábamos, ¿verdad? Pues Una radio que habla para inspirar a nuestra gente Sobre el comentario, es cierto lo que dicen Yo miré una vez un reportaje que hicieron en Discovery Channel Sí Y quemaron un cerdo, ¿verdad? Y ya con demasiado fuego y nomás se quemó y se quemó, pero no pasó nada Ok Hicieron otro, pero nomás lo pusieron a quemar solamente con muy poca fuego Ajá Y con la misma grasa Era como se fue quemando todo exactamente el cuerpo y se incineró Así como, 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 como se ven en los reportajes que estaban haciendo O sea, cuando los cuerpos se incineran Sí, sí, sí Pero ellos decían que era por la grasa que tenía el cuerpo Ajá Que la grasa era lo que, que lo mantenía el cuerpo siempre quemándose Ajá Y por eso se quedaban así Se desintegraban completamente Ajá Ahora, del comentario que dijo la, la persona anteriormente Estaba yo escuchando lo que él estaba diciendo ¿Verdad? Se me hizo un poco interesante Ajá Pero analizando lo que él estaba diciendo Él dice que hay mucha de esta gente Ajá En todas partes del mundo Sí ¿Verdad? Pero lo, lo interesante es que en todas partes del mundo No se ha visto personas de seis dedos Como él dice que son Ok, ajá No hay personas que sean de piel blanca y de cabello rojizo Sí los hay Ajá Pero como él dice que, que ellos son de esa manera Él los describe de seis dedos Ajá Blancos y, o sea, yo no, no creo Porque yo no, no he mirado que gente del gobierno Este trabajando con, que usted, que tenga sus seis dedos O cosas así, ¿no? Ajá Yo, yo pienso que, digo, si alguna forma estos, estos seres Están entre nosotros Tienen que tomar, pues, una, este, apariencia como nuestra, ¿no? Claro Yo estudié el fenómeno más o menos como unos nueve años Ajá Y fue algo que, que yo lo, que yo lo estoy investigando y investigando Y entre más, más buscaba Ajá ¿Verdad? Y, pero yo llegué a una conclusión ¿Cuál? Que, lo que yo aprendí, lo que yo investigaba Es lo que todo el mundo sabía Ajá No se sabía más de nada Ajá No, no, no llegábamos a la conclusión de decir Oh, si ya vinieron y están aquí Ajá Todos dicen que vienen y quieren hacer el bien Pero ninguno se presenta Ajá Todo, también viene siendo un misterio Bueno, pues eso, eso es lo que nos motiva a seguir buscando De que encontremos respuestas, quién sabe Pero, pero, pues, seguimos buscando las, las respuestas a las preguntas, ¿no? Claro Y, más que nada, yo, o sea, yo doy mi opinión, ¿verdad? Porque, como decía la persona anteriormente Hablaba de, oh, mis extraterrestres y todo eso Ajá Estamos, estamos en un mundo que, yo digo que, que es prestado para nosotros solamente Ok Solamente estamos de paso, ¿verdad? Todas estas investigaciones que hice de ovnis, todo eso Todo me llevaba a una sola, a una sola meta Ajá Que era a Dios Porque esta, un, muchas personas les hacían preguntas a los extraterrestres Ajá ¿Y qué piensan de Dios? ¿Y Dios qué? ¿Qué papel toma aquí? Ajá Ellos decían que en ese tema no querían meterse Y no querían meterse en, en la cuestión de Dios Y eso a mí me llamó la atención Bueno Más que en cambio, llamaba las, las investigaciones que yo hacía Me iba yo hacia las pirámides Y, y a la Biblia Y todo estaba instruido ahí en la Biblia, ¿no? Cuando yo conocí la, la, la religión de Pentecostés Yo miré que ahí se, se movía mucho Hello Este, Eric Bueno, ya se cortó por ahí Ah Pues no sé, o sea Vamos a tratar de no revolver mucho Porque estamos hablando de lo que es la combustión humana espontánea Pero, este Pues sí, es la búsqueda Cada quien busca su propia verdad Sus propias respuestas Yo creo que no para todos es la misma Verdad o la misma respuesta Así que, es por eso importante que cada quien realice su propia búsqueda Ah, chicos, está por aquí Chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches Ah, sí, muy buenas noches Estoy hablando aquí de la JAPRA Ándale pues, chicos, bienvenido Ah, sí, quiero hablar del tema Sí, chicos, te escuchamos Ah, pues como dice el señor Yo, yo he visto los, los programas de Discovery Channel Ajá Hicimos las mismas investigaciones Y sí, pues es lo mismo que él dice él Pero, ah Hay una cosa que separa de todo lo que está diciendo la demás gente Ajá Que es como ustedes dicen, que sobran los pies Sí Y tiene que ser una, una calentura alta Sí, una temperatura Ajá Entonces, ah Como dicen ustedes, de los medicamentos La mayoría de estos, de estas gentes Fuman y toman medicamentos Ok Y son, ah, también son mayores de edades Ajá Ah, esto, por cierto, como ustedes dicen Adentro del, 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 del cuerpo humano Ajá Tenemos gases naturales que son Para digerir la, la comida Ajá Y lo que produce en el estómago Es un, una Un gas Que se llama, no sé cómo se llama en español Pero en inglés es submetane Metano, gas metano, algo así Ajá Pero es más, es más, más, más violento que el, que el metano Ajá Y eso es lo que, lo que puede, lo que puede tener ahí la, la llave entre eso Ajá De que fuman, toman la medicina y, y el gas metano Porque es más, es más, es más rápido que la gasolina, más rápido que Más inflamable, ¿no? Ajá Lo curioso de esto es, de que se ha tratado de buscar una relación entre, entre todas estas personas En medicamentos, en, en, en las bebidas alcohólicas, en fumar Y sí, sí hay ciertas cosas que pueden, eh, eh, unir los casos Pero aún así, pues no, 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 no se puede afirmar a ciencia cierta Que algo, eso suceda para que estas personas se incendien, ¿no? Sí, pues cuál es un misterio Sí, todavía sigue siendo un, un misterio Y eso es lo interesante de esto, el poder seguir dando teorías Fíjate lo que dijo el desvelado anterior Yo, yo no me había puesto a pensar en eso Digo, es una teoría muy válida De que tal vez sean seres extraterrestres Que una manera de, de terminar su periodo en la tierra Pues es, simplemente, este, destruirse, ¿no? Digo, eso yo nunca lo había escuchado Y bueno, pues es un buen, buena, buena hipótesis, ¿no? Pero, este, pues seguimos, seguimos buscando la, 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 la clave de esto Ahora, yo no sé si alguna vez te ha pasado a ti, chicos De que sientes que tu cuerpo como que emana calor No, no sé si has sentido como que de repente tu brazo o tu pierna Se siente caliente, pero caliente fuera de lo normal No sé si te ha pasado eso No, no, de verdad no A mí en una ocasión manejando Sentí mi brazo derecho Más caliente Como que irradiaba cierta, cierta, cierto calor Y, y si me espanté en cierta forma Como me acordé lo de, de esto de combustión humana De que en la torre ni hielo traigo Pero, o sea, si se siente a veces Cuando uno, uno emana calor en cierta parte del cuerpo Y se me vino a la mente lo de un señor Que menciona que estaba llegando con su esposa al motel Después de un viaje Y llegaron al motel a descansar Y, y este, y esta persona Dice que se estaba quitando los, los zapatos Y los calcetines Mientras su esposa estaba en el baño Cuando de repente ve que su brazo empieza a salir humo Y dice, oye, la torre, que onda, no Entonces se espantó porque estaba su, su brazo humeando Va y le grita a su, a su esposa Y dice, mira mi brazo y está saliéndole humo La señora abre la llave de la, de la, este, de la tina Y con agua fría para meterle el brazo, no Y el humo seguía saliendo del brazo del señor Pero él no sentía dolor Simplemente veía que el humo estaba saliendo De alguna manera esto, esto se, se apagó Pero es una de las pocas personas Que posiblemente hayan sobrevivido Una combustión espontánea, no Sí Entonces eso es curioso De que no sintió dolor Que de repente empezó a, a, a arder O a salir humo de su brazo Pero no, no se logró completar La, la, la combustión completa O, o en su totalidad, no Ajá Pero te digo, o sea, esto sigue siendo algo Algo que no hay una respuesta en sí Factible, no, de este asunto Y ojalá que tengamos desvelados Que por ahí nos puedan compartir sus experiencias Porque ha habido que en pueblos, en ranchos Esto ha ocurrido Pero como no hay información de esto Pues simplemente se callan Y hasta ahí quedó, no Sí, pues también hay otra Teoría Ajá Que es la de, como hay mucha gente Que son, que practican artes marciales O yoga Ok La energía interna también hace lo mismo Que es lo que hace que Los chakras, ¿no? Ajá, que se queme la gente Y le salgan ampollas en los brazos Pero de adentro, o sea, de adentro Sí, sí, porque la ignición es hacia Es de adentro hacia afuera Sí O sea, no, no, no No estamos hablando que la persona Queme su piel primero Sino que esto viene de dentro del cuerpo Ajá Hacia, hacia la parte exterior Pues sí, como seguimos platicando Te agradezco mucho por este participar Ajá Así es, Eric Pues muchas gracias por llamarnos Un abrazo a la distancia Y qué bueno que estás por ahí pendiente Del programa en esta noche Vamos a la pausa Regresamos con más A través de Desvelado Network Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.